Música Estamos aquí en la primera travesía de mis amigos Luis, José María Lario Y nada, miren más Esto es un desafío a toda regla Estamos aquí temblando He ido hasta la primera bolla verde vuelta Y ya estoy frito Pero bueno, vamos a echarle un poco de coraje Y vamos a intentar terminar lo que es la travesía Música 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 Bueno nada, ya estamos a unos minutitos de empezar la travesía La gente está llegando ya, calentando Ya la gente estirando y Y queda ya poquito Estoy ciritando Vamos a ver, vamos a ver Vamos Pablo Chau 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 Música 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 Gracias por ver el video.